Capítulo 20 El último viaje Estaba comiendo mientras leía un periódico distraídamente, cuando entraron otros dos hombres que se acercaron a la barra y pidieron dos cafés. Hablaban en francés, pero mientras uno siguió hablando animadamente sobre el precio de unos terrenos que acababan de visitar, el otro fijó su atención en el hombre de la mesa y se olvidó por completo de la conversación. Pasados unos segundos, el otro hombre levantó la vista del periódico y miró hacia la barra como si fuera a pedir algo. Entonces reparó en quien lo observaba. Sus miradas se cruzaron por un instante y ambos sintieron un escalofrío que les recorrió todo el cuerpo. Se levantó, salió disparado hacia la puerta y desapareció. Nicolai, que era el que estaba sentado en la mesa, cogía su coche y se marchaba a Tánger a toda velocidad. A primera hora de la tarde, llegaba a su casa. Entró muy alterado y cerró la puerta con llave. ¿Qué te pasa? Acabo de ver a Mijail. ¿A qué? A nuestro vecino. ¿A qué? ¿Estás seguro de que era él? Sí, sí, era él. Dios mío, ¿te ha reconocido? Porque ahora tienes un aspecto muy distinto. Sí, sí, mamá, me ha reconocido. Lo sé por la manera de mirarme. Como me miraba toda la gente del barrio. Como se mira a un monstruo. ¿Y qué hacemos? Me marcho de aquí. Estoy seguro de que en cuanto yo he salido ha llamado a la policía de Polonia. La policía de allí se pondrá en contacto con la de aquí y todo volverá a empezar. ¿Y cuándo nos vamos? Mamá, no estoy seguro de que esta vez sea conveniente que vengas conmigo. ¿Qué? Mamá, hagamos lo que la otra vez. Sentémonos a hablar con calma. Estas cosas no se pueden decidir a la ligera. No entiendo lo que hay que hablar. Mamá, ¿recuerdas todo lo que nos costó al principio adaptándonos a vivir aquí? De hecho, tú todavía no hablas bien este idioma. He repetido otra vez la misma historia. Solo que esta vez yo desde el principio tendré que moverme más. Para conocer el país, conocer la gente, hacer contactos, para seguir con la vida que llevo aquí. Es que si nos marchamos de aquí, lo que deberíamos hacer es dejar esta vida. Ya tenemos bastante dinero. Quizás sea el momento de dar un paso atrás. No mamá, no puedo. El argelino me ha proporcionado una nueva identidad, aunque sea la de un delincuente. Pero por lo menos me puedo mover sin miedo a que aparezca mi verdadero nombre por alguna parte. Por lo menos tengan por algo. Y yo a cambio me he comprometido a pasarle una cantidad de dinero anualmente, que no puedo conseguir de otra manera. Porque nosotros también necesitamos mucho dinero. Es que te has obsesionado con el dinero, hijo. ¿No te das cuenta de que esta obsesión por tener mucho dinero es lo que te ha metido en estos problemas, lo que te ha destrozado la vida? Es que yo no te acuerdo de tu padre, de lo felices que éramos cuando trabajabas con él, cuando llevábamos una vida normal, y lo felices que seguiríamos siendo, si no hubiera sido precisamente porque ese mundo de drogas y de delincuencia se cruzó en nuestro camino sin buscarlo. Pues claro que me acuerdo, mamá. Y no hay un día que no piense en eso. Y maldiga el momento en que se me ocurrió aceptar la propuesta de Unkowski. Pero necesitamos mucho dinero. Para vivir una vida normal, ¿no? Pero yo ya no soy una persona normal. Acuérdate de lo que soy ahora para todo el mundo. Posiblemente tenga que estar huyendo el resto de mi vida. Y eso no se puede hacer con dos billetes en el bolsillo. El dinero fue lo que nos permitió salir de Polonia tan rápidamente. Y el dinero es lo que me va a permitir marcharme mañana mismo de aquí. Y empezar otra vez de cero en cualquier otro lugar. Y si hubiéramos tenido dinero, la primera vez que papá habló de irnos de nuestro pueblo, él probablemente seguiría vivo. Y nada de esto hubiera pasado. ¿Y qué quieres? ¿Que me quede yo aquí sola? No, mamá. Estaba pensando en otra cosa. Tú me dijiste hace unos meses que Ibar te había pedido que te casaras con él. Sí. Y también te dije que le había contestado que no. Pero te desagradaría mucho casarte con él. Lo digo precisamente para que no te quedes sola. Yo pensaba ir a España. Estuve una vez allí. Es un país muy bonito y la gente es agradable. Si tengo suerte de poder seguir allí con mi negocio, podría venir a traerte muy a menudo, traerte dinero, pasar mucho tiempo contigo. De esta manera estaría siempre acompañada y no tendrías que volver a poner tu vida patas arriba por mí. Pero si no quieres, te vienes conmigo, por supuesto. A Ina comprendía, por mucho que le doliera, que su hijo estaba en una situación muy comprometida y que ante la imposibilidad de demostrar su inocencia con respecto a lo que había pasado en Polonia, realmente necesitaba otra identidad y una cantidad de dinero que solo podía conseguir de una manera ilícita. Así que después de unos segundos, respondió tristemente. Puede que tengas razón, hijo. Yo solo sería un lastre para ti. No, no es eso, mamá. Desde luego que si me voy solo, con todo lo que sea ahora, tendré muchas más posibilidades de las que tengo aquí. Entre otras cosas porque no estaré en un sitio fijo. Me moveré de una ciudad para otra y eso me dará mucha seguridad. El hecho de que nadie sepa dónde estoy será una garantía para mí. A ti te disgustaría mucho casarte con Ibar, porque si va a suponer un sacrificio para ti, nos olvidamos de todo y te vienes conmigo. Yo le tengo mucho cariño a este hombre, hijo. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. No, no supondría ningún sacrificio, aunque no entraba en mis planes casarme con nadie, sino estar siempre contigo. Pero si las cosas vienen así, si realmente vas a cumplir tu promesa de venir a verme con mucha frecuencia, reconozco que es lo más práctico. No, pues claro que voy a cumplir mi promesa, mamá. Te he fallado alguna vez. No, hijo. Adrede nunca. Tenemos toda la noche para pensarlo bien. No hace falta tomar una decisión ahora mismo. Pero si mañana los dos seguimos pensando que es lo mejor... Sí, lo consultaremos con la almohada. Mientras ellos mantenían esta conversación, Mijaíl, el vecino de Nicolai, había hecho todo lo posible por terminar cuanto antes sus asuntos con su interlocutor y había regresado al hotel que ocupaba en Tetuán, ya que se encontraba allí en viaje de negocios. En cuanto entró en su habitación, se dirigió al teléfono muy alterado y llamó a la comisaría de su ciudad. La recepcionista le pasó enseguida la llamada al inspector Bosco, diciéndole que alguien llamaba para dar noticias sobre Nicolai. Soy el inspector Bosco. Nicolai Bobieski está en Marruecos. ¿Cómo lo sabe? Lo acabo de ver. Pero ¿no puede decirme algo más? ¿Darme algún detalle que pueda ayudarme a localizarlo? Sí, le diré más de un detalle. A ver si de una vez por todas son ustedes capaces de coger a este criminal. Lo he visto en Tetuán. Se está haciendo pasar por un traficante al que llamaban Aquil Argelino. Lo mató hace unos años y se quedó con su nombre y sus chanchullos. ¿Le parecen suficientes detalles? ¿Quién es usted? Un ciudadano indignado porque la policía de todo un país permitió que se le escapara un mocoso de 17 años. Inmediatamente después de esta conversación, el inspector se ponía en contacto con la policía de Marruecos para pedir noticias sobre aquel delincuente. Los informes que le enviaron al inspector fueron casi lo mismo que ya le había explicado a Mijail. Pues lo único que sabía la policía era que alguien se hacía pasar por el Argelino. Y también pensaban que ese alguien lo había matado. Ya que a este no se le había vuelto a ver desde hacía varios años. Pero nunca habían podido detener al impostor para comprobar su verdadera identidad. Pues como su antecesor, era muy escurridizo y muy solitario. No trabajaba con nadie, no se fiaba de nadie y no se dejaba ver. Aina, después de pensarlo muy fríamente, llegó a la conclusión de que lo que su hijo le proponía era lo más conveniente para los dos. Así que al día siguiente habló con Ibar para decirle que si aún lo deseaba, aceptaba su propuesta de matrimonio, porque su hijo se iba y ella no quería quedarse sola. Él le respondió que la amaba, que le agradecía su sinceridad y que por supuesto aceptaba el matrimonio. Una semana después de esto, en París, Aina e Ibar se casaban con su hijo como único invitado. Y después de la boda, el matrimonio viajaba a Noruega, ya que Ibar añoraba su país y Nicolai les propuso ayudarles económicamente hasta que llegara su jubilación, pues a su madre también le haría gustado. Y ese mismo día, en el mismo aeropuerto, Aina e Ibar cogían un vuelo hacia Noruega y Nicolai otro con rumbo a España, con la ilusión, sin saber muy bien por qué, de que allí le iban a ir las cosas muy bien. Su instinto no le engañaba, pues por azares de la vida, con el tiempo Nicolai conoció a un detective privado que tras haber leído por casualidad la página web que escribió al inspector y tras escuchar su versión, empezó a sospechar lo que realmente había ocurrido allí, pues la mente de las personas es muy extraña. Así que Nicolai, a pesar de haberse convertido en un hombre muy inteligente, cuando recordaba aquellos hechos, seguía pensando como un chico asustado de 17 años, tal como lo había vivido en aquel momento. Y por tanto, nunca se había dado cuenta de un detalle muy importante. Ese detalle era el siguiente. La policía siempre se lleva todas las pruebas que aparecen en la escena de un primo. Entonces, ¿cómo era posible que Aleska tuviera en su poder la hoja que, según ella, apareció al lado del cadáver de su tío? El detective sí se dio cuenta de ese detalle. Así que cuando varios años más tarde emitieron aquel programa en un canal de televisión, descubriéndolo ante todo el mundo, entre él y un policía amigo de ambos, terminaron de atar aquellos cabos que convencieron a los periodistas para volver a Polonia y poner toda aquella información a disposición de la policía, lo cual permitió que definitivamente se pudiera resolver aquel caso. Pero a pesar de todo esto, Aarón no estaba satisfecho del todo con el resultado final de aquella historia. Pues como ya hemos visto, era un hombre muy responsable que siempre se echaba a sí mismo la culpa de todo lo que salía mal a su alrededor. Y sentía profundamente en no haber podido ayudar a Nicolai en su día, a pesar de su resentimiento desde aquel primer momento de que él no podía ser el asesino. Así que pasados unos meses, se le ocurrió llamar a los periodistas para volverles a preguntar si sabían algo de Nicolai. Ellos le contestaron que tras la emisión de aquel segundo reportaje, en donde se explicaba toda la verdad, y al saber que la verdadera culpable ya había sido identificada y detenida, y que él ya no tenía nada que temer de la justicia de su país. Nicolai había hecho todos los trámites necesarios para recuperar su verdadero nombre. Se había rehabilitado y ahora vivía tranquilo y feliz en un pequeño pueblecito de España, en compañía de unos buenos amigos que siempre le habían concedido el beneficio de la duda. Aarón se sintió mucho más tranquilo al recibir estas noticias, y así fue como el inspector, por fin pudo dar como cerrado aquel extraño suceso, que en todo el país se denominó como...